Yo tengo una curiosidad, me pregunto si tú también Quieres hacerlo conmigo y tu amiga la ves Déjala timbidez Si en la cara se te ve This is the official remix Mamá, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Mamá, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Ustedes tienen caras que son De las que janeando se hacen pasar por prima Desde que la vi sabía que hacían trisón Una esto pa'l sistema y vamos pa' encima En el bellaqueo estamos duro en la avenida Después de haber cumplido una de mis fantasías Solo me falta un avión, un colzón y una liga De abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Nunca tanto amiga, baby Dame la razón, partizón Le voy a meter 10, cabrón Como yo no hay quien te ropa De cualquier forma, acomódate Cerca de tu amiga Loca y espiga, sí Pero entran en liga, man El punto se acaba muy pronto Antes que se acaba y te voy a dar un par de dos Y yo con todo bien Ya estás caliente Ma, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Ma, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Pero qué cosa más rica Cuando se larga y nos fuimos a lo hondel Perreo, yo pa' que crees por ti Dice papi dame con tu el corte Y traíte a tu amiga pa' que de frente me roce Comence la H, ready en contacto Tiene un corte final con corte bien fashion Andan crazy, buscando satisfacción Voy a la toma en la cara Allá el puto, sexo a lo rudo Haciéndolo sin decirlo Allá el puto, sexo a lo rudo Se ha tirado, se ha tirado duro Imagínate tú y yo y tu amiga Haciendo en un cuarto Yo quería Vendría la tuya, bien rico sería Convéncela, convéncela Cierra la puerta del cuarto Y entra, bésala A lo que le pasó a la lengua Que se mueve tonitas Y bailas como completitas Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no to' los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no to' los días se dan Má, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Má, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Sammy Falsetto, ma' Oh, 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 bitch, Farruko Eres tan lindo, pero lo que Yo, Ñango Blue B&B for Life, baby Algo de la nueva evolución musical Sammy Falsetto Sammy Falsetto Las nuevas criaturas Las nuevas criaturas, oh Recuerda que llevamos el perreo en la sangre Lord Alex Gargola Y así, Osva El fucking Oz El fucking Oz Durán, The Coach Of Feature Remix OP Este es OP Salva The most powerful for rookie Full of records Jave, The Music Jave ¿Qué sabe? Baby Y I for Life HoyMusic.com El mejor portal de música Orbit